Amigos, yo soy Norma Guevara, estamos transmitiendo desde la redacción del periódico Latino News este breve segmento de noticias que en esta ocasión es patrocinado por Ángel Quijano de Jimburg. Vamos a comenzar con notas del clima. En Jimburg Automall, Ángel te ayudará a obtener el auto de tus sueños. Anímate, las facilidades son inigualables. En Jimburg aceptan tu tax ID y no necesitas licencia de Alabama para poder comprar. Ángel Quijano te ofrece garantía en todos sus vehículos y un descuento de hasta mil dólares en tu enganche, solo en esta temporada de fin de año. ¿Qué esperas? Ve por tu auto ahora mismo, llámale a Ángel Quijano o visítalo en la dirección que aparece en pantalla. Vaya fin de semana lluvioso el que tuvimos en Alabama. Inundaciones, accidentes carreteros y algunos cortes de electricidad se reportaron en la zona centro de la entidad. Según autoridades del clima, en algunas áreas cayeron hasta tres pulgadas de agua, lo que complicó las vialidades. Los termómetros oscilaron entre los 40 y los 50 grados. Para hoy lunes prevalecerán las lluvias moderadas y el mal tiempo. Para los días de Nochebuena y Navidad se esperan por el contrario días muy cálidos y agradables. Y bien amigos, yo no me voy a despedir de ustedes porque usted ya sabe que a lo largo del día aquí en Latino News tendremos mucha más información.